Hola como están? Otra vez amigo Edgar, ahora vamos con un problema de un Dodge Attitude Bueno, su problema Es que no me marca la gasolina Obviamente este es un carro de seguro, pero desde que llegó esta, si Dice el cliente que ya le puso 200 pesos, pero no más, no No sube Que, si, se lo puedo revisar Y pues vamos a hacer un video de, de, de como desarmar la bomba me parece Porque el problema no creo que sea cableado eléctrico Pues todo el cableado este va por abajo y está protegido Generalmente siempre es la bomba Bueno, pues vamos a checarlo Bien, pues vamos a lo que es el asiento trasero Obviamente este hay que sacarlo Este lleva dos grapas Este ya lo había quitado, porque si es un poquito difícil quitarlo, hay que calarlo firmemente Tanto de un lado como del otro Se dan cuenta este es el donde atora Como de un lado como del otro A ver, pongo lo que es el video para que vean como sale Sale a presión y no sale de otra manera Bien, pues ya quitamos lo que es el asiento Y se ve que si le han hecho modificaciones al cableado Se ve que si le han metido mano Entonces vamos a Quitar los restorrillos Y retiramos esta tapa Vemos, aquí está lo que es la bomba Esta es la La manguera de alta presión Este es para La recuperación de gases Se eleva Y pues aquí está lo que es nuestro Pues nuestro arnés Dos deben de ser de Bueno, uno es de corriente Uno es de tierra Y los demás Y los otros dos son las señales De lo que es El Del flotador Bien, sacamos lo que es nuestro arnés Obviamente Este le tienen que Que presionar esta lengüeta Para que salga Dos son para la bomba Y dos son para el flotador Vamos a quitar esta Esta cubierta Para ver cual es cual Obviamente El rosa Es el que nos da la corriente Aquí ya nos ayudaron Porque tiene un corta corriente Entonces Con eso Ubicamos lo que es la corriente O cuando menos Yo ya lo ubique Bueno, el rosa ya sé Que es la corriente Que va ahí Entonces vamos a ver Cuál es el El hermano de ese Sabemos que esos dos Son los de Los de bomba Y los otros dos Van a ser lo del El flotador Sacamos lo que es nuestro Nuestro conector Ya retiramos las grapitas Estas Ya ubicamos lo que son Los cables Bien Pues vamos hacia el frente Aquí estamos al frente Ponemos lo que es Este Switching on Y se dan cuenta Nos marca Que no hay No hay señal Es un problema Que tuve del inicio Yo creo que este Se los Se los voy a Compartir Vamos a ponerlo Y miren Ya otra vez marca Ahora si Ya lo desconectamos Ahí ya está listo Para Bueno yo para asegurarme Que no es nuestro flotador Pues pongo Lo que es Mi multímetro Lo pongo ahí Y nos tiene que dar Una lectura Más o menos Esa es la lectura Que nos da 121.4 122 Y si está abierto Si me marca 0 Ya sé que tengo que ir Más bien si me marca Y si me marca 1 Ya sé que tengo que desmontar La bomba Y si no Nada más es falta de gasolina O hasta inclusive Lo que es la resistencia Al radio estatua A lo mejor está muy sucio Entonces quita la bomba Se limpia Y se vuelve a poner Obviamente pues No tengo por qué quitarla Pero La voy a quitar Obviamente Desmontamos de aquí Quitamos esta manguera Y utilizamos lo que es La herramienta Esta Para Sacar Lo que es esta 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 tuerca de plástico Pues bueno Vamos a desmontar Bien pues quitamos la bomba Ya vimos que el problema No está en Honestamente No está en En nuestra En nuestro Nuestro medidor O nuestro flotador Bueno pero voy a Voy a mostrar Que de este De estos lados Se dan cuenta Tenía dos pestañitas Vamos a hacer esto Vamos a sacarlo Y muchas veces El problema Muy común Que tienen estos Es la resistencia Muchas veces La resistencia Está muy sucia Y hace falso contacto Y eso hace que No genere la señal En este no es el caso Pues vamos a ponerlo De nuevo Y vamos a Reinstalar Ya nada más Que le pongan Gasolina Y pues Esperar que si funcione Vemos ahora Vamos a hacer una prueba Con multímetro Vamos a ponerlo ahí A ver si alcanza a ver En resistencia A 200 Cuando conectemos Pongamos estos Estos dos aquí Nos va a dar un valor Y cuando subamos esto Nos tiene que Que dar Este la variación Bien Ahí está Ahí está puesto Se dan cuenta Y aquí la La patita Está abajo Vamos a subirla Permítame Ahí la subimos Hasta arriba Miren como quedó Ahora Vamos a Bajarla Y nos vuelve A dar la lectura Anterior Pues ya está listo Ya checamos Que nuestra resistencia No es Nuestro Nuestra bomba Está trabajando Perfecto Pues vamos a ponerla Bien pues ahí No sabes si creerle O no a la gente De verdad Miren Ya subió a 3 4 5 Miren Vean Bien pues ya subió Está lleno Y se tardó 3 minutos Con 20 segundos Nada más En esperar A que se llenara Metemos la bomba En su posición Y ya ponemos Lo que es la Lo que es nuestro seguro Antes de instalar Vean que el low ring Está en su posición Y que no está No está salido Obviamente Aquí ya Lo había puesto Pero ahí está el low ring Si se dan cuenta Está por fuera Y no lo está mordiendo Bien ya lo ponemos así No se les olvide Engrasar la rosca Porque si no Les va a costar Un trabajo Ponerlo Bien pues vamos a meterlo Vamos a ponerlo En su posición Este tubo Nos está indicando Más o menos Dónde ponerlo Y ya lo insertamos Y ponemos la rosca Bien pues ya apretamos Bien lo que es Nuestra tuerca Con la herramienta Obviamente Ya nada más Ponemos lo que es El tubo Principal de gasolina Ponemos lo que es Su manguera Del eleva El arnés Obviamente ponemos Su Su conectado Donde estaba Para protegerlo Y ya nada más Lo ponemos Bien pues ya ponemos esto Ponemos el arnés bien Arrancamos el carro Y esperemos que Funcione bien Bien aquí ya estamos En el carro Lo ponemos Obviamente como tiene gasolina Pues va Va a arrancar bien Eso Eso que se tardó Un poco Es porque habíamos Quitado lo que es La presión Bien pues no está marcando Pero de antemano Sabemos que no tiene gasolina Entonces vamos a comprar Cinco litros de gasolina Y vamos a Ponérselos Bien pues vamos a ponerle Cinco litros de gasolina Para Que empiece a marcar Bien pues vamos a ponerlo Pues bien ya le pusimos Lo que es la gasolina Vamos a Abre nuestro switch Y vamos a dejarlo así Un ratito A ver si Sube Pues bien como se darán cuenta Ya empezó a marcar Y nada más le echamos Cinco litros de gasolina Aquí tenemos Un problema Alguien nos mintió O le echaron gasolina O no le echaron gasolina O si estaba mal Pero no No me La verdad es que La pieza nunca me dio Síntomas de que estuviera mal Inclusive hasta estaba bien limpio Lo que es la resistencia Pero pues bueno Lo bueno es que ya quedó Y pues espero que les sirva Lo que es el tutorial De como revisar estos Estos flotadores Porque Puenteando No se puede No se puede verificar Los saludos a su amigo Edgar Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!